aquí yo le paso un instrumento que tengo ahí que es como una hojita finita es una espadulilla de pintor una espadulita de pintor como tiene el filo muy tiene lo que es la hoja muy fina pues como ahora ya tengo que unir esta capa con esta y tengo que echarle primero vaselina pues la dejo lo mejor posible lo más quisa posible ahora tenemos que hacer aquí una muera para que tenga para que encaje perfectamente una vez que lo saquemos y ahora le paso el dedito y está súper liso súper liso vale por eso vamos a hacer otra mezcla antes que nada vamos a poner las vaselinas para que no se pegue esta cara con esta vale estamos por aquí eso acordaros porque como nos acordáis de echar esto lo tenéis perdido estáis completamente perdido y luego también por esta zona porque bueno como tiene vamos a hacer así con la espátula vale que nos va a facilitar pues lo ponemos por esta zona y también evitamos pues que se pegue por aquí atrás se cae la figura para hablar y la liamos y vamos a aprovechar aquí que también nos queda un poquito vamos a echarle un poquito de agua y así podemos recuperarla un poquito esto esto no es conveniente hacerlo bueno pero le echa un poquito no pasa nada vemos que está completamente por todos lados y no le he hecho la mueca menos mal que tenía 2 ya hecha que bueno que con eso será suficiente esto de raspar un poquito para dejarlo lo más liso posible se puede hacer ahora en el momento que hemos echado la escayola porque todavía no ha cogido el calor vale y bueno te permite un poquito trabajarla veis aquí ya como no le hemos dado ya está más dura que esto es de la otra escayola que la habíamos puesto ya está empezando a coger calor por aquí por donde hemos echado ahora mismo la escayola y luego con unos rascadores pues lo dejamos completamente finito pero eso ya tiene que estar seco o sea no tiene no puede tener humedad la escayola